Si vas a estar en el negocio de la venta de ladera, más vale que hagas las entregas a tiempo. Aquí en McCoy's hemos aprendido que el cliente es lo más importante. Una vez que el cliente haga un pedido, lo sacamos, lo colocamos en un camión y ya va en camino. Y estará en el lugar de trabajo a tiempo. Aquí en McCoy's estamos orgullosos de ofrecer servicio rápido. McCoy's es número uno.